Me he quedado ciego, de poco ha valido la pena que hubiera este juego De tanto escuchar mentiras me he quedado solo Y de mi boca solo sale que no hace silencio Y no me hazaña las noches, mis labios borrachos de seguida no quieren ver Venido De tanto quedar contigo me he quedado solo Y de todo esto te lo has dejado, se ha acabado y en el suelo De tanto en mirar y de los ojos abandono el tiempo Culpable del cambio de sabor, tiempo se lo regaló a todos, todos los ojos Y de mi boca solo sale que no hace silencio Y de mi boca solo sale que no hace silencio Y de mi boca solo sale que no hace silencio Y de mi boca solo sale que no hace silencio